Música 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Bienvenido! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Bienvenido! ¡Aunque vengo más! ¡Te lleno de romantismo! Cuando la calidad te sienta, las palabras salen sobrando. La clase se demuestra. ¡Prepárate! 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 A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show donde lo más importante para vosotros eres tú. Único y excepcional. Con una mejor música, una ilumisión espectacular y el sonido profesional. ¡Salud! Te lo demostramos con lejos. Con tu nueva imagen. Con lejos. A una potista presentación te traemos por un mundo fascinante. Y aunque yo quiera, con tu nueva imagen. Cada día se desventa en todos tus sentidos. A su que prepate para vivir este viaje con lo mejor de nuestra música. Y tú quieres escuchar y disfrutar. Con el único fin de que hoy, ustedes como nosotros, disfrutemos al máximo de este evento. Desde ya, lo mejor de lo mejor, señoras y señores. El espectáculo en vivo Se quedan con La calidad que gustaban Los mentílios Los mentílios Los mentílios ¡Uuuh! 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 ¡Irumbia de judita! ¡Ya me rego!